I'm your girl so fine but her breath is like She say she wanna dance but she don't know how to I'm iced out, ooh, looking like a star Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties I'm Steph Curry Ay, recuerda cuando iba comenzando No te miento, me le acerqué varios La mayoría me dijeron que no podía Me llamaron, de mí se burlaron Pero hoy que cumplí toda mi meta Solo quedame burlame sus guetas Yo no fui reggaetón como ustedes Gabriela va descaso No quiero amigos y muchos menos falsos Muchos quieren ver mi fracaso No tiene caso, no sé, les dicen que no sé cantar Ninguna puerta cantar Oh, sí, vamos a jugar Free Fire, ahorita los veo Hola chicos Estoy en Free Fire ¡Que viva Free Fire! ¡Ese es mi pupi! ¡Hola mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Ay! 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 y este es el primer tránsito ¡Mátela! ¡Mátela, mátela, mátela! ¡Cúrenme! 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 ¡Ah, no! ¡Muchas gracias! ¡Mátela, mátela! ¡Nos vemos! ¡Mátela, mátela! ¡Fu Where are you? ¡Yuk! ¡Fu Where are you! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúden! ¡Ay, no sirven para nada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!